There was an idea Y ahí tenemos el poster gigante de Infinity War al lado de Doctor Strange, que bien que da Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo Como estáis viendo, hoy os traigo ya por fin el vídeo con más de 100 secretos, easter eggs, referencias, etc. de Infinity War He tardado bastante en subirlo, pero bueno, aquí lo tenéis con muchísimas cosas interesantes No me voy a enrollar más, antes de comenzar no os olvidéis de suscribiros y activar las notificaciones para ver más vídeos como este Ahora sí que sí, sin nada más que añadir, comenzamos Empezamos con el logo de Marvel Studios Y es que al principio, cuando ya aparece el logo como tal, podemos ver que la I y la O se cambian por un 10 en rojo Indicando así el aniversario de los 10 años de Marvel Studios Después de los créditos pudimos ver el logo Avengers Infinity War con la música de los Vengadores Muy bonito todo Y observamos como se desvanece de la misma forma que lo hace nuestro superhéroe después de que Thanos chasquee los dedos Por cierto, al final leemos Thanos regresará Esto nos dice exactamente que la película se centra en Thanos y él es el protagonista Y alrededor de él giran todos los superhéroes La escena por créditos de esta película nos muestra el regreso de dos personajes muy queridos en el UCM Nick Furia, o Fury, y Maria Hill Ambos personajes aparecieron por última vez en Vengadores, la era de Ultron Y la verdad es que está bastante bien verles en una película como es Infinity War Y estamos seguros que en Vengadores 4 tendrán más importancia Relacionada con esta escena vemos una clarísima referencia a Capitana Marvel Y es que el mismísimo Nick utiliza un dispositivo para enviarle un mensaje Conectando así con la película individual Capitana Marvel Que llegará a principios del año 2019 Dos referencias que tenemos a la película en los Vengadores La primera es que Loki le dice a Thanos que tienen un Hulk La misma frase que le dice Tony Stark a Loki Esto no es todo, cuando Hulk está peleando contra Thanos Este último le da una paliza Cambiando los roles de lo que vimos en los Vengadores Cuando es Hulk el que le mete una paliza a Loki El inicio de esta película está claro que es el final de Thor Ragnarok Cuando Thor y toda la tripulación asgardiana se topan con la nave de Thanos La voz que escuchamos al principio cuando está saliendo el logo de Marvel Studios Es la de un asgardiano que está pidiendo ayuda Ya que les están atacando Pues bien, el actor original el que pone esta voz es nada más y nada menos Que Kenneth Branagh El director de la primera entrega de Thor Una de las grandes ausencias de esta película es la de Valkyria, Korg y Mick Y es que nadie sabe dónde están estos tres personajes Lo que sí que sabemos y según recientes conversaciones que han tenido con los directores En numerosas entrevistas Es que los tres están vivos por ahí con la otra mitad de los asgardianos Así que veremos en Vengadores 4 cómo es que han escapado Cómo lo hicieron y qué va a ser de ellos Si aparecerán al final salvando a nuestros superhéroes Si aparecerán de regreso para luchar contra Thanos Solo hace falta esperar De todas formas si queréis saber más acerca de todo esto La ausencia de otros personajes y la respuesta a alguna que otra pregunta de la película Id a ver el vídeo anterior, tenéis el link arriba en las tarjetas La escena en la que Loki le promete a Thanos su fidelidad inmortal Es igual a cuando lo hace Mephisto en los cómics del Guantelete del Infinito Los dos ofrecen de primera su lealtad a Thanos Pero luego ambos personajes intentan traicionarle La siguiente referencia viene de la mano con lo que os acabo de comentar Y es que la forma en la que Loki intenta apuñalar con su daga a Thanos Es una clara referencia a cuando intenta matar el Príncipe Zun a Ming el Despiadado En la película Flash Gordon Que por cierto también es referenciado en otra escena en la que Iron Man le llama Star Lord Flash Gordon Una cosa que se me olvidaba en esta escena en la que Thanos mata a Loki Le dice a Thor que sin resurrecciones esta vez Referenciando todas las veces el que Loki aparentaba estar muerto para luego aparecer de una forma triunfal Cuando Bruce Banner cae en el Sanctum Sanctorum dando el aviso de que Thanos está llegando Es lo mismo que pasa en los cómics pero cambiando a Bruce Banner por Silver Surfer En la conversación que tienen Tony Stark y Pepper se menciona el nombre de Morgan En los cómics Morgan es el primo de Tony Stark que pretende quedarse con su empresa Esto en el cine obviamente no va a ocurrir y se va a quedar como una simple referencia Hace un tiempo en el show de Jimmy Kimmel hubo una parodia de Doctor Strange En la cual aparecía el propio Benedict Cumberbatch, el actor que lo interpreta Haciendo de Stephen Strange en un cumpleaños haciendo globos con forma de animales para niños Pues bien, en una de las conversaciones barra piques que tiene con Tony Stark Este último le dice que qué hace además de globos con forma de animales para los niños Una muy buena referencia El Capitán debe de estar muy orgulloso de Tony Stark en cuanto a referencias Y es que no se escapa ni Bob Esponja Hay una referencia de esta mítica serie relacionada con el personaje Calamardo Y es que así es como llama a Ebony Maw cuando le ve Hay un par de veces en la película en la que se menciona a un tron La primera es cuando Bruce Banner está hablando con Tony Stark Stark dice que Vision ha desactivado su rastreador Y Bruce Banner le responde diciendo que se ha perdido a otro super robot La otra referencia es cuando parte de los superhéroes están en la base de los Vengadores Y están discutiendo acerca de la posibilidad que tiene Vision de vivir sin la gema de la mente Y es que tiene una estructura muy compleja formada por numerosas capas y una de ellas es un tron La nueva armadura de Iron Man está relacionada con nanotecnología Muy similar al tema de los nanobots que se utiliza en los cómics de The Invincible Iron Man La gran y característica frase de Spider-Man se vuelve a repetir en Infinity War Y es que en una conversación que tiene con Tony Stark Spidey le dice que no puede ser el amigo y vecino Spider-Man si no hay amigos ni vecinos Por cierto, esta es la primera película en la cual vemos como tal el sentido arácnido Uno de los grandes cameos que tiene esta película es el del General Ross O bueno, el Secretario de Estado Ross Veremos si regresa en Vengadores 4 y si tiene más importancia O si aparecerá en un futuro en alguna otra película de Marvel El móvil que tiene Tony Stark y el que más adelante utiliza a Bruce Banner para llamar al Capitán América Es el que le da a Steve Rogers a Stark al final de Civil War Exactamente el mismo, es increíble como cuida los detalles Marvel Studios Infinity War es la película en la cual aparece por primera vez el actor Peter Dinklage E interpretando a nada más y nada menos que Eitri, el rey de los enanos Este personaje es el que forja el Mjolnir Esto no es todo, en la película también se nos confirma que el guantelete del infinito también es una creación suya Y además está hecho de Uru, el mismo material con el que estaba hecho el Mjolnir De aquí podemos sacar otro secreto incluso Y es que el guantelete del infinito que vimos en la primera entrega de Thor y que en Thor Ragnarok Gela dice que es falso Podría ser como una especie de prueba uno de los primeros diseños que tenía mente Eitri La escena en la que Thanos utiliza la gema de la realidad para neutralizar a Drax y a Mantis Es exactamente igual a cuando lo hace en los cómics pero esta vez con Eros en lugar de Drax y Nebula en lugar de Mantis Y sí, de la misma forma ambos personajes Y hablando de Nebula hay una escena en la que Thanos está separando sus piezas para torturarla En los cómics lo que hace es hacer que su cuerpo esté podrido y de esa forma sufre muchísimo Al final de Infinity War vemos como Thanos le arranca la gema de la mente a Visión Le arranca media cabeza y acaba muriendo, obviamente En los cómics pasa algo similar y es que Thanos también le arranca partes esenciales Con las que sin ellas pues no puede funcionar y no puede vivir Y sí, también acaba muriendo En la gran pantalla vemos que cuando esto ocurre el cuerpo de Visión cambia de color y pasa a ser blanco y negro Una gran referencia a los cómics y es que hay una historia en la cual unos matones lo desmantelan Y lo dejan tirado, de la misma forma que obtiene el mismo color blanco y negro Pero con la diferencia que sigue viviendo más adelante Como que resucita una cosa por el estilo y se une a los West Coast Avengers Veremos si en las películas resucita ya que se estaba barajando esa opción con los Vengadores Diciendo que Visión no solo estaba hecho por la gema de la mente o si le deja muerto Esta película nos ha ofrecido grandes escenas entre este personaje, Visión y Wanda Maximoff, Bruja Escarlata Y nos confirman que son pareja, cosa que en los cómics también pasa Infinity War es la película que nos revela que pasó con Cráneo Rojo Una de las mayores sorpresas que nos podemos encontrar, que nadie se lo esperaba Y que obviamente ya dejan claro cual fue el destino de este personaje El Tesseracto le teletransportó a Bormir para ser el guardián de la gema del alma Y está condenado a conocer a todos los visitantes y a guiarlos para conseguir un tesoro que él no puede conseguir Una referencia que sacamos de todo esto también es que la primera vez que le vemos Tiene un aspecto muy muy similar al de la muerte en los cómics Personaje el cual es muy importante en todo este tema de Infinity War Ya que Thanos se enamora de ella y quiere enamorarla matando a la mitad del universo De igual forma en la película las motivaciones de Thanos quedaron genial Aunque no tengan que ver con la muerte Otra cosa que hay que explicar, ¿qué es Bormir? ¿Qué es este planeta y qué tiene de especial? Lo único que sabemos de Bormir en relación a los cómics Es que es el sexto planeta del sistema El Gentar y el hogar de los Borms Los Borms son estas criaturas que veis en pantalla Cuando Cráneo Rojo se encuentra con Thanos y Gamora Dice Gamora, hija de Thanos, y Thanos, hijo de Alars ¿Pero quién es Alars? En los cómics es conocido como el mentor Además de ser el líder de los Eternos en una de las lunas de Saturno conocida como Titán El destino de este personaje en las películas es desconocido Pero en los cómics lo que le ocurre es que Thanos acaba matándole Veremos si de igual forma ocurren las películas Ya que está desarrollando Marvel Studios una película acerca de los Eternos Y ya tenemos la confirmación de que existen El traje de Iron Spider tiene una función que son las patas mecánicas Una referencia a los cómics Pero en vez de tener tres, tiene cuatro Cosa que a mí me parece mucho mejor Hablando de la pelea que tiene contra Thanos Le ataca de la misma forma que lo hacen los cómics Lanzándole telaraña a la cara Y relacionada con esta pelea Por parte de Doctor Strange utiliza bastantes cositas Podemos ver incluso como le intenta atacar con la dimensión espejo Pero Thanos lo rechaza Vemos también las bandas carmesí de Zitorak Que son estos lazos de energía que utiliza Que en los cómics es un hechizo utilizado por Doctor Strange Que es muy común para atrapar todo lo que quiera Mediante la invocación de bandas duraderas Que representa la voluntad indomable de Zitorak Así que de esta forma también tenemos una referencia a Zitorak Este personaje relacionado con los cómics es una entidad mística Además de que esta deidad es la que le dota de poderes a Juggernaut Volviendo a Doctor Strange Otro de los ataques que utiliza contra Thanos Y que también es comúnmente utilizado por él en los cómics Son los clones El final de Infinity War es bestial Y tiene claras referencias a los cómics Más concretamente el del guantelete del infinito Ya que termina con el chasquido de dedos de Thanos Matando a la mitad del universo En la película vemos como está en un planeta alejado Solo, sonriendo, feliz con lo que ha hecho Y ya pues como ha cumplido su objetivo Podrá descansar en paz Como él mismo comenta en la película a Doctor Strange Esto también lo hacen los cómics Pero no en la misma situación En este caso los superhéroes le derrotaron Y decidió aceptarlo E irse a otro planeta para convertirse en un granjero Cuando Thanos chasquea los dedos Se teletransporta por así decirlo A un lugar como con un plano naranja Encima con Gamora delante de pequeñita Y esto ya se nos ha confirmado Por el propio director de Infinity War Uno de los hermanos Russo Y más concretamente Joe Russo Que es el mundo Gema Por si no lo sabéis en los cómics Y ahora también en las películas La gema del alma tiene dentro de ella Como una especie de mundo En el cual van las almas de las personas A las que matas con esa gema Esto tiene todo el sentido del mundo Y ya podríamos deducirlo Tras ver Infinity War La nave de Thanos también está plagada de referencias Principalmente Vemos naves de los Zacarianos Las mismas naves que vemos en Guardianes de la Galaxia 1 Y creo que la película aparece también uno de estos seres Pero no estoy muy seguro Lo que sí que se sabe con certeza Es que podemos ver que una de sus naves Las mismas que aparecen en la de Thanos Que por cierto reciben el nombre de Necrocraft La utiliza Nebula para estamparla contra el Titán Hablando de naves También tenemos esas vainas mineras Que vimos en Guardianes de la Galaxia 1 En Nowhere Y hablando de Nowhere Enlazando unas cosas con otras Vemos la destrucción de la colección de Tanelirtibán Más conocido como el coleccionista En los cómics también ocurre una cosa parecida Thanos vence al coleccionista Y este le da la gema del alma Salvo que en la película Tiene la gema de la realidad Todos nos quedamos embobados Viendo el nuevo look de Viuda Negra Pero no nos pusimos a pensar Si esto era alguna referencia a los cómics Y es que hay un personaje Que también llegó a ser Viuda Negra Y es Yelena Belova Quizás esto sí que sea una pequeña referencia Tony Stark al principio de la película Tiene otro reactor Ark en el pecho Pero esta vez no lo tiene para sobrevivir Sino que lo tiene para protegerse a él y a sus seres queridos Es como una armadura portátil En esta misma escena menciona la cirugía Que tuvo lugar en Iron Man 3 Cuando se quitó la metralla del corazón Y gracias a ello no tiene que utilizar El reactor Ark para sobrevivir Cuando vemos al Capitán América en la batalla de Wakanda Debajo de su traje hay como una especie de escamas Esto es una referencia a los trajes que tiene en los cómics Y hablando del Capitán América En la película tiene las características claras de nómada La palabra que tantas personas han estado utilizando Durante todos estos días nombradas por los wakandianos Yibambe Significa mantenerse firme Una cosa por el estilo En una de las lenguas de África Sin duda una de las mejores escenas de Infinity War Por fin vemos en la gran pantalla A los miembros de la Orden Oscura Estos personajes también aparecen en los cómics Pero tienen algunas diferencias Principalmente Próxima Midnight Por ejemplo No tiene el mismo bastón que tienen los cómics Que puede alcanzar la energía de un sol Simplemente es un centro con el cual puede luchar y ya está Por parte de Corvus Glaive Solamente es un centro que al igual que Próxima Midnight Utliza para luchar y ya está Mientras que en los cómics ese centro Es su fuente de vida por así decirlo Si no lo rompes no le puedes matar En la película Ebon y Maun no tienen los mismos poderes que los cómics Y es que en ellos lo que hace es persuadir con su voz Lo que dice pues tú lo cumples Mientras que en la película vemos como tiene poderes telepáticos y demás Que aún así también está espectacular Cool Obsidian es prácticamente igual en los cómics Salvo que no tiene el mismo nombre En los cómics se llama Black Dwarf Si sacamos alguna cosa que ocurre en la película Que sea igual a los cómics Es el ataque que realiza Cool Obsidian O Black Dwarf A Wakanda Junto con el ejército de Outriders Con la diferencia también de que en los cómics Tienen poderes telepáticos Y en la película son como los Chitauri Simplemente un ejército que sirve a Thanos Y que ataca y ya está Hablando de los Chitauri podemos ver de regreso a estos seres Y las criaturas que utilizan como naves de guerra Los Leviatanes Y es que Thanos los utilizó para conquistar el planeta de Gamora Y llevarse a Gamora de niña Al principio de la película Thanos ya tiene la gema de poder En el guantelete del infinito Y es Thor el que le dice a los guardianes de la galaxia Que una semana antes de todos esos acontecimientos Thanos fue directo a Xandar Diezmó el planeta Y robó la gema de poder Durante una parte de la película Gracias a Peter Parker Pueden vencer y matar a Ebon y Mau Todo esto por un plan que saca a Peter Acerca de la película Alien Así que es otra referencia Esta no es la única Sino que cuando se junta con Star-Lord También hay una referencia a Footloose y Kevin Bacon Esto ya nos es familiar Ya que vimos Guardiadores de la Galaxia 1 y 2 De igual forma hay una parte en la que Spider-Man Le dice a Strange y a Iron Man Que si un alienígena se mete dentro de él Y esto provoca que les coma Que no le echen la culpa Una cosa por el estilo Otra referencia a Alien Tony Stark a todo esto le responde Que no quiere oír más referencias de la cultura pop Todo esto nos recuerda a Civil War Cuando vencieron a Ant-Man De la misma forma que lo hacen los rebeldes Contra el Imperio en Star Wars Hablando de Star Wars Esta vez el que protagoniza la pérdida de mano Es Cool Obsidian Y esto se lo causa Wong Más adelante en Wakanda Por si algunos no os habéis dado cuenta Aparece con una mano robótica Bucky, el soldado de invierno Es nombrado de nuevo en esta película Como el lobo blanco Esta vez por parte de Black Panther También le llamaron así la escena Postcréditos de la película individual De T'Challa, Black Panther Rocket menciona el planeta Contraxia Planeta que vimos en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Y que es el lugar donde van los saqueadores A relajarse Pues bien, esto no es todo Rocket le dice a Thor Que allí ganó una apuesta Contra un hombre Y que le dio 100 créditos Y esa misma noche Rocket se corrió en su habitación Y le robó un ojo El ojo que le da a Thor Para que se quite ese parche Y tenga los dos Este no es el único chiste De Rocket Y su obsesión con las partes del cuerpo Ya que en Wakanda Cuando está peleando Junto con el soldado de invierno Le dice que cuánto por el brazo Drax le dice a Star-Lord Que le hable a Iron Man Acerca del baile que salvó el universo El baile que vimos En Guardianes de la Galaxia 1 Esto chicos lo estoy grabando Cuando estoy editando el vídeo Ya que se me ha escapado Esta referencia También por parte de Drax Y es que cuando Iron Man Está explicando el plan Drax le ignora Y no le escucha De la misma forma Que lo hizo con Star-Lord En Guardianes de la Galaxia 1 también Cuando Thor se encuentra con los Guardianes Hay numerosas referencias A películas anteriores Principalmente Thor Ragnarok Ya que habla con Gamora Acerca de la muerte de su padre La de su hermana Y por parte de Thor El mundo oscuro Habla de la muerte de su madre A manos de uno de los elfos oscuros Y también de la gema de la realidad El éter Que en esa misma película Se la dio al coleccionista Para que la guardase De igual forma que Thor Le cuenta sus penas A Gamora Lo hace también Star-Lord Con numerosas referencias A Guardianes de la Galaxia Volumen 2 La muerte de su madre A manos de su padre Cuando Star-Lord Tuvo que matar a su padre Etcétera La canción que aparece en la película En la primera aparición De los Guardianes de la Galaxia Es The Rubber Band Man De The Spinners Una canción de las muchas Que tiene Star-Lord En el dispositivo Zune Que le dio Kraglin Al final de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 A lo largo de la película Groot está enganchadísimo A un videojuego El cual no lo suelta Ni muerto Y ese juego es Defender Muy mítico El nuevo arma de Thor Es nada más y nada menos Que el Stormbreaker Este arma por el diseño Que tiene en la película No recuerda al martillo Que tiene Thor En la versión de los Ultimate Pero por otro lado El nombre como tal Stormbreaker Es el nombre del arma Que tiene Beta Raibill En los cómics Un personaje que ya ha aparecido Entre comillas En Thor Ragnarok Ya que vimos Una estatua con su cara Thor por fin dice Cuántos años tiene En esta película Y son nada más y nada menos Que 1500 Cuando Chala está hablando Con Okoye Para que avise A todos los wakandianos Que pueda Para avisar de la guerra Que se viene Menciona a la tribu De la frontera O al menos Los que quedan Esto es una clara referencia A lo que ocurrió En la película Black Panther Cuando los guardianes De la galaxia Entran a Nowhere Para ver lo que está pasando Con el coleccionista Y Thanos Podemos ver un cameo Bastante gracioso Y una referencia A la serie Arrested Development De igual forma También podemos encontrar Otra referencia A Star Trek Cuando están abduciendo A Stark Y a Peter Parker El cual este último Obviamente Como era de esperar Dice que le están abduciendo Y lo dice En la voz original En inglés De la misma forma Que lo hacen En Star Trek De nombres graciosos Que le ponen a personajes Es por ejemplo Tony Stark A Drax Que le llama Don Limpio O a Thanos Que le llama Grimace Característico personaje Del McDonald's Se menciona Tanto lo marca Ben & Jerry's Como Starbucks No puede faltar En este vídeo El gran cameo De Stan Lee Esta vez como el conductor Del autobús escolar De Peter Parker Y dice a todos los alumnos Que qué pasa Que si no han visto nunca Una nave espacial Muy gracioso En los créditos Podemos encontrar Agradecimientos A Jim Starlin Creador de Thanos Además de guionista Y dibujante De muchas de las historias Que vuelven a este personaje Podemos ver de nuevo El dron que utiliza Falcon En Civil War Y el cual llama A la Roja Pero esta vez Hay más Rhodes ya vuelve a andar bien Gracias al nuevo dispositivo Que le cede Tony Stark Tras el accidente Que hubo en Civil War Con Visión Además este personaje Es que tiene una nueva armadura De máquina de guerra Y tiene un diseño De camuflaje Bastante guapo Que recuerda al ejército De los Estados Unidos Y hay que recordar Que este personaje Es o era Un teniente coronel De aviación De la fuerza aérea Bruce Banner Al no poder sacar A la bestia Que lleva dentro A Hulk Utiliza la armadura Hulkbuster La nueva Ya que el primer diseño Lo vimos en Vengadores de la Era De Ultron Y la referencia aquí Es que le dice Irónicamente a Cool Obsidian Que no Que esta vez No va a ser Como en Nueva York Ya que esa armadura Le metía una paliza A Hulk Esto es lo que vimos Que ocurrió En Vengadores de la Era De Ultron En Johannesburgo Y si Este es el nuevo modelo De la Hulkbuster Que mencionan En Spider-Man Homecoming Por último Ya se nos ha confirmado Donde estaban Ojo de Halcón Y Ant-Man Mientras ocurría Infinity War Como nos dice Viuda Negra Estaban bajo arresto Domiciliario Así que veremos Ya más de ellos En Vengadores 4 Que van a tener Mucho protagonismo Y obviamente Ya se está acercando Ant-Man and the Wasp La segunda película Del Hombre Hormiga Así que a ver que tal Un saludo para Isaac Grego El comentario ganador Del vídeo anterior Fue el suyo Ahora una pregunta Que responderéis en los comentarios Si queréis recibir Un saludo en el próximo vídeo ¿Qué referencia De todas las que has visto En este vídeo Crees que le podría gustar Más al Capitán América? Hasta aquí ha llegado el vídeo Como siempre Si os ha gustado Dadle a like Y apoyadlo Siempre se agradece muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Para que los vídeos Lleguen a muchas más personas Y así siga creciendo Cada vez más el canal Suscribiros Activa las notificaciones Y seguidme en mis redes sociales Para mucho más Un saludo Y hasta el próximo vídeo